Hola que tal amigos como estan? Sean bienvenidos a un video mas de su perfumería original de Juan Aulet Amigos hoy les tenemos una promoción y aparte de la promoción tambien va a ser un video mostrándoles el nuevo perfume de Paris Hilton No bueno el nuevo perfume de Paris Hilton sino uno de los perfumes mas comprados de esta diseñadora, cantante y artista Paris Hilton El perfume del que vamos a hablar el dia de hoy es nada mas y nada menos que pues el perfume Can Can Que es su marca y su diseño mas vendido de la diseñadora Paris Hilton Este perfume Paris Hilton fue lanzado en el año 2007 y desde el 2007 muchachas, niños, niñas, señoras y señores Ha tenido un margen de venta de existencia por su olor, por su sabor y por ese olor asi sabroson muy bueno Y por eso mismo se haga conglomerado como el perfume mas vendido de la marca Paris Hilton Teniendo un margen de ventas muy extenso, muy bueno y muy bonito Asi que el tema del dia de hoy va a ser un unboxing del perfume Paris Hilton que tenemos de este lado Les voy a dar las notas de salida, les voy a dar las notas de fondo, las notas de corazon Y obviamente tambien es un perfume para promocionar el perfume, váyase la redundancia Porque? Porque lo tenemos en especial y lo tenemos en promoción Como ya les había dicho muchachos, Paris Hilton es de la familia olfativa floral, flutal para mujeres Este perfume fue lanzado en el año 2007 Las notas de este perfume de salida son la clamentina, la galleta y las grosellas negras Que hacen una salida un tanto fuerte pero a la vez sensual y atrayente Antes de pasar con las demas notas muchachos, muchachas vamos a destapar el perfume Vamos a hacer, porque tambien es un video de un unboxing Les voy a mostrar la caja, asi luce, trae a la Paris Hilton con un vestido rojo por el medio Por al lado tambien, por atras trae lo que es su fecha de especificacion Donde esta hecho, donde fue generado Cabe mencionar que Paris Hilton Can Can es hecho en un elegante, sexy y vistoso Eau de Parfum Que lo convierte en una estela durativa, en una estela llamativa, en una estela sensual Y en una estela que persevera para el costo muchísimo tiempo Así que es un promo muy bueno que el perfume Paris Hilton este hecho en Eau de Parfum Porque eso le da una durabilidad, un margen de llegada y de presencia muchísimo mas bueno Así luce la presentacion que tenemos aqui en la mano Pues es la presentacion de 3.4 onzas o bien 100 mililitros El perfume original de Paris Hilton es Made in USA Que tradicido al español es hecho en Estados Unidos Muchos dicen, ay pero si el perfume no es francés no es original No es cierto muchachos, el perfume que son de marcas estadounidenses Por ende tienen que ser hechos en Estados Unidos Así que le sacamos la primera carcasa La gran mayoría de todos los Paris Hilton siempre trae como que esta carátula No sirve de nada mas para darle un visto bonito al perfume Y vamos a pasar a contemplar la caja ya asi al desnudo Que es una caja blanca que dice Can Can de Paris Hilton Con los diseños en rosita como por ejemplo la plumita que esta aqui Una vez destapado vamos a pasar a destaparlo por segunda vez Cabe mencionar que abajo trae el numero y el codigo de referencia Que debe conseguir con el perfume que ya va adentro Y pues el ticket de barras o el codigo de barras A diferencia de otros perfumes muchachos Paris Hilton Can Can trae su abertura de por los lados Para evitar que lo violen al momento de quererlo sacar Y batallen un poquito mas Así que plástico perfectamente sellado Perfectamente adherido Y vamos a pasar a destaparlo Este perfume se va a quedar como exhibicion aqui en la tienda Pero si gustan pues comprar alguno otros Pues ya saben que aqui tenemos Así que Quitandole el plástico celofán Abriéndolo Y sacando el perfume Paris Hilton Can Can Hay dos presentaciones muchachos De estos perfumes tambien para que no se me confundan Y este review y este unboxing Queda un poquito mas explicado Y son dos presentaciones Uno que se llama Paris Hilton Can Can Tradicional Que es el que tenemos aqui Y otro que se llama Paris Hilton Can Can Burlesque Que es un perfume igual Pero vestido de rosa fuchsia Los aromas Las notas Y las tonalidades del perfume Pues obviamente son diferentes El perfume que tenemos Y que estamos hablando ahorita Pues es el Paris Hilton Can Can Tradicional que el que ves aqui Y lo puede identificar Porque la botella A diferencia del Can Can Burlesque Pues es una botella Transparentosa Con esa plumita Que luego ven en medio Ojo aqui muchachas Ojo aqui muchachos Esta Esta botella Es la botella clásica Aunque existen dos botellas Una con la plumita Y uno sin la plumita Y es totalmente el mismo olor Totalmente la misma forma Y el mismo tamaño Así que vamos a pasar Ah Otro dato interesante Arriba la tapita No se si se alcanza a ver Dice Paris Hilton Can Can Que es Le da la originalidad También al perfume Porque hay muchos Que no lo traen Así que Pasamos a las notas muchachos Y como ya les había dicho Las notas de salida Son la Clamentina Grosellas negras Nectar y galletas Mientras que las notas De corazón Convierten a la fragancia Un poquito mas Ambarada Y trae flor de azar Flor de naranjo Y horquillas silvestres Que le dan Un tono medio Algo Un poquito Fuerte Pero sensual Al mismo tiempo Es un perfume Que implica presencia Es un perfume bueno Es un perfume bonito Y es un perfume barato Y para cerrar las notas De este grandioso perfume Muchachos Muchachos Es mas que nada Las notas de fondo Son el ámbar El almizcle Y las notas Agroselladas Y amaderadas Que es lo que le da El toque extra Que es lo que le da El empujoncito Para que dure Mucho mas tiempo En la piel A diferencia de otros Paris Hilton De la De los perfumes De Paris Hilton Le da Ese noto Ese tono amaderado Le da Muchisimo mas tiempo De prolongación Al perfume Y asi que muchachos Este fue el unboxing Este fue la reseña Y este fue El video acerca Del cancan De Paris Hilton Tradicional Con nosotros Tiene un precio Promocional De 450 pesos La presentación Grande De 100 mil litros Nos pueden contactar Mandarnos un mensaje Aqui a la pagina Recuerden que De la vista Nace el amor Del olfato La pasión Yo soy Rosendo Duarte Y que tengan Un excelente día Bye Me voy a esconder A Kiko 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 A Kiko